Soy puro mexicano nacido en este suelo En esta hermosa tierra que es mi linda nación Mi México querido, élite es mi bandera Si alguno la mansilla, le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Muy! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios. Viva México, viva América, viva. Mi sangre por ti daré yo. Ay, 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 tierra mía, tierra bendita de Dios y de María Santísima, y viva México señores. Viva. Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, si quieren informarse la historia les dirá. Que México es valiente y nunca se ha rajado, viva la democracia y también la libertad. Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios. Viva México, viva América, viva. Mi sangre por ti daré yo.